Frente a las denuncias presentadas en los diferentes sectores, decidimos el equipo de enlace con la comunidad trasladarnos hasta la Secretaría de Medio Ambiente y obtuvimos una respuesta del secretario Humberto Vargas, quien afirmó que han realizado diferentes procedimientos en esos sectores. Vamos a escuchar esta respuesta. De manera coordinada y constante, limpiando muchos lugares de la ciudad que hemos llamado puntos críticos, pero que desafortunadamente algunos siguen en esa actitud de volver a arrojar el material vegetal y el escombro. Con la Policía Nacional han comenzado a hacerse algunas sanciones, porque definitivamente no aguantamos más, no podemos seguir en esta tónica de estar limpia y limpia y otros boten y boten cuando hay un adecuado servicio de aseo, cuando no tiene donde botar los escombros. Sin embargo, los constructores saben que tenemos en Yondó una escombrera y allí pueden hacerlo transitoriamente mientras nosotros podamos habilitarla. Pero no hay excusa para que se boten en cualquier lado, porque finalmente hay una escombrera. Ah, no la hay en la ciudad, pero está la de Yondó. Hay que contratar, hay que contratar la disposición final. La escombrera municipal queda sobre la zona de Palotal, cerca de Palotal, sobre la vía Yuma. Es una escombrera cercana, pero como insisto, muchas administraciones dejaron este abandono. Hoy está invadida, no está en funcionamiento, pero tengan la convicción de que estamos tomando todas las medidas, no solamente para rescatarlas, sino para ponerlas en funcionamiento. El secretario Humberto Vargas afirma que se estarán realizando los trabajos de limpieza paulativamente en los diferentes barrios, como el sector comercial, la Nueva Esperanza y el barrio que colinda con la vía principal de la 36. Este fue un informe de Dailin Vázquez para Enlace Noticias. Sigan con más en estudio. Muy buenas tardes.